¿Qué dicen muchachos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para nuestro canal. Como ven, en muchos lugares hemos estado sin poder salir durante bastante tiempo y me imagino que hay una gran cantidad de gente que está igual de peludo que yo. Creo que todos hemos visto que ya mucha gente está aplicando la rapada, pero nosotros queremos algo diferente, queremos probar si es posible hacerse un corte al menos decente con este... Y por eso hoy quiero descubrir si es posible hacerse un corte al menos decente con este tipo de máquinas caseras o si termina siendo un completo fiesta. Así que yo me voy a exponer por ustedes, jamás me he cortado el pelo yo solo. Así que bueno, comencemos con el video. Y bueno, aquí tenemos ya el kit con el que nos vamos a cortar el pelo. De primero nos incluye esta, que es como una bata o para cubrirse que no te caigan los pelos. Nice. Lo siguiente que viene es la cortadora de pelo. A mí esta máquina me costó aproximadamente 300 quetzales, más o menos unos 40 dólares. Otra de las cosas que incluyen es esta brochita, unas tijeras y este pequeño botecito de lubricante. Lo primero que tenemos que hacer es mojarnos el pelo. Como no tenemos el spray famoso que usa el peluquero, vamos a usar una técnica aún más avanzada. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es secarnos los excesos de agua. Y ahora sí, vamos a comenzar con el corte. Lo primero que voy a hacer es colocarme esta cola de caballo. Así se mira mi barbería por atrás. Aquí está mi espejo principal. Tenemos aquí todas las cosas que vamos a usar. Igual que siempre, ¿verdad? Sí, sí, solo mire, ¿será que me puede no cortar tanto? Pero tampoco, tampoco. Es que mire, si me corta así poquito se me va a poner todo pespinudo. Y un horrible, mano. ¿Me cachas, verdad? Obvio, mano. Acabo de recordar que necesito un espejo para verme la parte de atrás. Así que ahorita lo vamos a aparecer. Listo, ya lo tenemos puesto. Así que ahora vi que era bueno peinárselo antes de empezar a cortarse el pelo. Puro pelo de vieja, parece. Estos son aproximadamente cuatro meses de encierro. Así que bueno, ya lo tenemos peinado. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a agarrar un cabezal al azar porque la verdad no sé cuál usar. Así que nos vamos a cortar con el cuatro. Bueno, vamos con la primera cortada. Bueno, ahí estuvo el primer corte, así que supongo que todo lo demás ya es más fácil. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Bueno, mi plan ahorita lo que quiero hacer es intentar, ya que sé más o menos cuánto corta la cuatro, me voy a cortar la misma distancia en todo aquí atrás hasta llegar acá. Ya va agarrando forma. Está quedando un poco raro, pero vamos a confiar. Miren todo el pelo que sale ahí atrás. Tengo miedo que de la nada le dé y se me vaya toda la apatía. Estoy seguro que si alguno de los peluqueros que está viendo esto le va a dar pena. ¡Oh, Dios mío! Quieto, no se mueva. Me recuerdo que de pequeño odiaba cortarme el pelo. Me lo cortaba con una peluquera que se llamaba Gilda. Y nunca que me cortaba el pelo hasta que mi mamá me convencía. Y la típica, ¿verdad? Que te dicen, hombre, no, no te vamos a cortar tanto. Y ahí estaba mi mamá allá atrás. ¡Sí, cortéle más! Y siempre me paraban dejando un corte de pelo de piolín. Luego me cortaba el pelo Ariel, así como la princesa de Disney. Solo que en este caso era hombre. La verdad me caía bien el Ariel. Hacía unos estilos bien locos. Hasta que un día llegué a la peluquería. Y desapareció. Ya no sé qué pasó con él. Algo bien extraño que tenía yo de pequeño es que siempre me gustaba que me dejaran como que un piquito así. Obviamente no era tan largo como este, pero me podían cortar todo el pelo. Pero yo les pedía, al menos déjenme un piquito. ¿Cuándo me parece que este chico sea muy listo? No se mira mi pelo tan raro. Atrás es donde tengo unos pelos sueltos todavía. El pelisuelto. Pelos. No me está quedando mal. O sea, no es un corte que digamos así, uy, qué corte, pero... ¿Cómo lo ven ahí? Así vamos hasta el momento. Ya tenemos un montón de pelaje acá. Vamos a empezar con la 3 desde abajo. Pues no está quedando nada mal. Creo que podría ser peluquero. ¿Por qué? Ahorita sí ya me está empezando a picar bien feo. Y bueno, ya terminamos la parte de acá de los lados. Ahora vamos a pasar ya a cortarme con la tijera la parte de arriba, que creo que va a ser lo más complicado. Por el momento vamos bien. Me gusta cómo quedó. Ok, ahora sí vamos a comenzar ya con la parte de arriba. Me acabo de conseguir este envase de un desinfectante para baño. Así que con esto ya tenemos el pelo mojado. Ahora solo me lo tengo que peinar para atrás. La verdad es que tengo el pelo muy largo y no sé ni cómo empezar, pero supongamos que sí sé. Miren, se acaba de formar un corazón ahí con mis pelos. Te quiero yo y tú. Bueno, yo creo que ahí quedó porque había mucho tiempo cortándome el pelo. Así que me lo voy a dejar ahí. Voy a limpiar todo esto así rápido y les enseño de una vez el resultado final. Hay pelos por todas, todas partes. Eres una plasta. Solo miren esto. Este peinado se llama la tarántula. Me gusta mucho porque es así como ondulado. Tenemos las dos patas. Este peinado se llama el nerd y lo usaría cuando... Y lo usaría cuando quiero impresionar a alguien o quiero parecer inteligente. Este peinado se llama el intelectual. Y la clave para obtener este peinado es que tenés que ponerte un pelo que parezca que accidentalmente te lo pusiste. Y tiene que dar la apariencia que sos una persona culta e interesante. Este peinado se llama el vago y pues lo puedes usar cuando querrás. O sea, domingo fijo. El lunes también. Y bueno, después de este corte, ¿qué resultado le ponemos al corte casero? Yo personalmente le pondría un 9 de 10. Y la verdad yo creo que no hay mejor época para probar cortarse el pelo que ahorita. En fin de cuentas estás en tu casa y nadie te va a ver. Sin mucho tu abuela te va a ver y te va a decir, uy, qué corte tan feo. Y pues respecto a la máquina yo creo que sí funcionó bastante bien. Y lo mejor de esto es que te puedes cortar el pelo cuando querrás. También te ahorras un poco de dinero. La verdad que fue una buena experiencia que les recomendaría probar a todos al menos una vez en su vida. Que la verdad vale la pena y como dije, qué mejor tiempo para hacer lo que ahorita. Y bueno, para finalizar el video vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en el canal. Si me siguen en Instagram sabrán que hice una dinámica en donde les dije que iba a mencionar a las personas que adivinaran el tema de este video. Así que quiero mandar un gran saludo para Mario, que fue la primera persona en adivinar. Un saludo para Hamilton-Raimundo. También un saludo para Marta, Doña Martita. Otro saludo también para SSJ.-DC. Un gran saludo. Otro saludo para Shorty Mrs. Swaggy. No sé si se pronuncia así, pero qué buen nombre. Y por último un saludo a Google Val. Así que gracias a todos ustedes por seguirme en Instagram. Ya casi vamos a llegar a los 10 mil seguidores. Así que si me quieren apoyar y ser parte de este tipo de dinámicas. Los invito a que me vayan a seguir a mi cuenta que se las voy a dejar en la descripción del video. Y bueno, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, como siempre se pueden suscribir acá en este botoncito. También le pueden dar un tremendo like. Cuídense mucho, estén pendientes y nos vemos en el próximo video. Bye. Me goza la vida, pa' mí es la ley. Todas las rolas como cuerpo, güey. Sin nada de flex. Oh, jugando.